MEDITANDO EN SU PALABRA Santiago 1.24. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor le dijo a Josué después de la muerte de Moisés. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Dios deseaba que el corazón de Josué estuviera lleno con la palabra de Dios, para que así pudiera guiar correctamente al pueblo de Israel. Eso es exactamente lo que también desea para nosotros. Si meditamos en las sagradas escrituras, el Señor nos mostrará su verdad y nos guiará de acuerdo a su voluntad. Dejar de escuchar al mundo. Eso significa no televisión, no llamadas por teléfono y no distracciones. Pasar tiempo a solas con Dios. Cuando hablamos de meditar, nos referimos a estar en comunión con el Señor. Enfocar nuestra atención en la Biblia. No nos referimos a solo leer la palabra de Dios, sino a tener una conversación personal con nuestro Padre Celestial. Lo primero que debemos hacer es pedirle que nos revele aquello que desea mostrarnos. Luego también debemos escuchar sus instrucciones y enseñanzas mientras oramos, leemos y pensamos en ese pasaje. Conoce el alimento que recibimos de ella. Si la meditación no es una prioridad en nuestra vida, muy probablemente no le estemos dedicando tiempo. Necesitamos tener un lugar privado, para tener un encuentro a solas con Dios. El propósito de la meditación es escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Es al concentrarnos en su palabra y buscar su dirección, que nos indica su voluntad por medio de algún pasaje de la Biblia. Una vez que hemos comprendido lo que nos ha dicho, nos preocupamos menos y confiamos más. Debemos separar un tiempo especial para estar a solas con el Señor mientras leemos su palabra y le pedimos que nos guíe. Esta oportunidad de estar con nuestro Padre Celestial muy pronto se convertirá en la parte más preciosa de nuestro día, pues podemos conocerle mejor y escuchar su voz por medio de la Biblia. ¿Qué significado tiene este pasaje y qué podemos aprender por medio de él? Al meditar en este texto podemos llegar a cambiar la perspectiva con la que enfrentamos las pruebas. En vez de permitir que las dificultades nos venzan, podemos comprender lo que el Señor desea hacer en nosotros. Si no aprendemos a perseverar, tampoco podremos hacer frente a las tentaciones y nos alejaremos de la voluntad de Dios. Sabemos que el Señor usa todo lo que viene a nuestra vida para nuestro provecho. Tus comentarios son importantes para nosotros, muchos conocerán de Jesús y podrán obtener la vida eterna. Por favor suscríbete a nuestro canal. Dios les bendiga.